Ya que se nos presenta la oportunidad de un día más, de estar aquí compartiendo con ustedes algunos de los temas picantes que están hoy en día, en boga. Marico, esta tarde que fuimos para la farmacia, no, si, fue como la tarde, esta tarde. Marico, eras vos en la calle con el perro, todo el mundo estaba mirando. Sí, sí. Tenía envidia, Marico, todo el mundo mirando al perro. Vos eras el perro, no, el perrito. Marico, estaba máximo, Marico, en su máximo esplendor. En la calle, Marico, todo el mundo lo miraba. Marico, vos lo sentiste, sentiste que eras vos. Marico, es que yo siento, con cualquier perro, vos allá de la calle y ves que la gente dice, a la verga, un perro. Marico, no, o sea, cuando es un perro, vergatario, de raza, ahí la gente voltea a mirar. Pero si es un perro normal, Marico, la gente no le para vos, vos te iclas. La gente lo que le para vos, la puede decir, a que se le escape el coño, o que lo vaya a morder. Así, miren, cuidado con el perro, cuando estáis caminando y sale uno de ahí, pues. Ajá, de la cerca. Sí, que te caga, maldición. Marico, viste el video del coño que va pasando. Perdón, los perros que van pasando y el coño lo va a subir. Sí, para vengarse, dice que para vengarse. Marico, salen cagáis. Marico y yo andaba bien vestido, o sea, estaba así mismo, en pijama, y me faltaban los tapanotas, los lentes de suelo. Lo que pasa es que Marcio es un perro bonito. Sí, Marico. Claro. Y la gente lo intimida, Marico, y es un perrito, Marico, es regalado. Yo, ¿sabes qué? Marico, yo te iba a decir, el día que salimos, cuando llegamos, te iba a decir, Marico, si me puedo llegar a tu casa y grabamos, me va a ver. Tienes ganas de vomitar, es rechizo. Ah, el día de... Sí, cuando me dejaste de la casa, tenía ganas de vomitar y me estaba cagando, durísimo. Maldita combinación. Marico, llegué, me lavé la cara, mied, y se pasó la verguina costita. Y te bañaste, a lo que te bañaste, te bajaba. No, 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 me bañé, me lavé la cara. Marico, yo también llegué. Estaba miedos. Llegué y me dormí de una vez. Eh, nos han seguido. Eh, joso312, gracias por seguirnos. Gracias a la boda por seguirnos. Anda, ah, veniste troll, veniste troll. Ahora, fijo, sale joso, te da de seguido. Una verga así. ¿Qué? Joso. Joso. Es que escribe, marditos todos, y se va. Marico, yo te voy a preguntar, ¿qué te pareció esa rumba? Primero del 1 al 10, y después de ahí tu descripción. Marico, es que hay algo muy curioso, que es un tema psicológico, que en una experiencia, lo más importante es cómo termina. Que tú quedas muy sugestivo, en una experiencia, depende si termino bien o si termino mal. O sea, pudiste empezar bien, y toda la noche fue bien, y que en la noche termine mal, y tú digas, verga, qué mierda de fiesta. ¿Te pasó eso? O al revés. Y me pasó al revés. Al revés. Al revés. Sí, marico. Que, ajá, es que también llegamos muy temprano, llegamos a las 10. A una fiesta, marico. Y yo sabía que eso se iba a activar, tipo, medianoche, hasta las 6, o por ahí. Yo no sé si son en todos lados o solo en Venezuela. Que la fiesta, todo sentado, hasta que den las 12 y todo, hora loca, ¿me entendés? Marico, lo que pasa es que, ajá. Y no es mi ambiente, o sea. Como vos, nos ibas a dar la cola, me ibas a dar la cola a mí. Vos me invitaste. Encuadrata la cama. Vos soy, como que, el que pone las reglas. Lo normal es, no es que yo soy un experto en rumpiar ni verla. Bueno, más que yo. No sé. Normal es, marico, llegar un pelín tarde. O sea, para mí. Porque, ajá, si llega ahí tarde, es un poquito más ladrilloso entrar. Porque se pone en full esa vez. Pero, marico, al principio está todo relajado. Normalmente, ajá, marico, llegan la gente, se ponen a beber. Y a lo que empieza a hacer efecto en los tragos, a lo que se empieza a... Vos viste, marico. Sí. Estábamos todos sentados ahí, hablando de una, y de repente todos se empezaron a parar. Y a bailar. Y así, marico. Y eso también es el feeling, marico. Porque yo no bebí. Porque tenía que manejar. Pero, o sea, a lo que vos veis la gente activa, el coño se te pega. Y te entretienes. Marico, otra cosa. Vos ese día pediste vodka. Vos tenés que pedir casito. Ron. Ron. Porque el vodka, marico, tenés que tener mucho refresco. Para poderlo pasar. Vos pediste una botella de vodka, te volviste loco ahí, marico. Hubieras pedido vodka o hubieran unos baldes. Ajá, es que yo no sé. Ajá, unos baldes hubieran caído bien. Unos baldes de cerveza, marico, y ya. Marico, porque me mandaron a hablar a mí y yo no sé nada de saber, pues. Y todos estaban cagados ahí. Yo pensé, yo dije, verga, este dijo vodka porque a ellas les gustaban. O sea, los panas de él, pues. Pero no estaba claro. Cuando sea así, marico, pedís cacique o cerveza. Si no hay mucho presupuesto, porque ajá, un balde te puede costar, marico, allá. Que eso es caro. Le debe costar mínimo como 8 o 2. Marico, yo creo que hubiéramos salido mejor con el balde. Con 2 baldes. No, es que 2 baldes traen un poquito. Los baldes se van muy rápido. Ah, pero yo no bebí. Igualito, marico. ¿Cuánto es un balde? Marico, un balde creo que son... 8 o cerveza, menos más. Creo, 7 o 8 cerveza. Está bien. 2 baldes son 14 cerveza. La pizza te lo vas a ir. Marico, eso te lo tomas ahí y mira. Y te lo digo porque éramos 4 los que estábamos bebiendo. O una de cacique y ya. Yo creo que la de cacique hubiera venido bien. Y esa no. Pero igual. Y lo peor es que eso le llaman... Donde nosotros estábamos House. La House. ¿No? Porque afuera de la House también había como otra disco distinta. Había otro DJ y otra gente. Marico, eso yo creo que vendría siendo como una terraza. ¿Una terraza interna adentro? Sí. Que ahí ponen... Siempre está como para otro ejemplo. Me gustó más esa. Porque en el House era más indie. No sé. Para gente más específica, más caché. Y yo, ajá. Me gustan ciertas cosas caché. Pero para una rumba, marico. A mí me gusta, no sé. Como no me gustó, supongo que soy tierrero. Aunque no he ido para una disco tierrera. Marico, debe ser que... Vaya y por una discoteca, marico. Ponen el género que vos te gustan. No sé. Marico, es que si yo voy a una discoteca, no sé. Pero género bailable, reggaetón. Por ejemplo, que vaya y una rumba que pongan puro rock. Saber. Y amalo y... No, 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 no. Están activos. Easy, easy, y vergas así. Están listas. Puro de eso. Puede ser otra cosa que ya la generación. Tu género impone puro de eso, marico ese. Tu lugar. Claro. Como vos en la House, ahí sí estabas activo. Marico, claro. Porque ese es uno de mis géneros favoritos. Así la música le entró. Y todo el tiempo, marico, gusta. Marico, yo no diría que eso lleva más trabajo que el que estaba afuera. Porque de afuera pone música con letra que ya está hecha. Pero tiene su trabajo de mezclarla, de poner algo bien. Pero los de adentro, parecía que ellos crearan sus propios beats y vergas. Pareciera, ¿no? Puede ser. Sus propias... Ellos mezclan, marico, vos sabés, y lo hacen ellos de ellos mismos. Cambio de allá en el otro lado. Lo que hace es poner un reggaetón. Y después pasan a ver. Me fallo... Me voy a partir la cintura ahora. Ahí lo tengo. Ajá. Y así, cambio allá, marico, se pone a mezclar y verga, así. Marico... Y lo que estaba allá adentro, marico... Si fueron como cinco personas las que se salieron, que se quedaron afuera... Porque, marico, todo el mundo se quedó adentro. Estaban allá. A mí me gustó más afuera. O sea, adentro... Porque afuera al principio no había nadie. Estaba adentro. Y ya después... Después dijiste que intentaste salir, había mucha gente que dejaron salir. Supongo que esa gente entró y quedó afuera. Y afuera había... También estaba chivo. ¿Sabés qué me impresionó? Ver gente mayor. O sea, adulto. Como te podía decir mi tío. Ahora voy a eso. Dale, dale. Mi ternerita, marico, es una discoteca de bien. Que va, por ejemplo, un señor con una coña. Y ya, marico, va a ir allá a beber. Así. Eso es lo más normal que vayan a encontrar. Marico, si yo fuera un señor, yo diría... Verga, en esa discoteca van carajitos, va a estar en la mierda animado, ¿verdad? Un señor rumbero, pues. Un señor chévere. Marico, ya normalmente, por ejemplo, si acostumbráis a ir todos los fines de semana, vais a ver más son bien. O sea, 30, 35, no chamos así como nosotros. 30, sí, vos sabés. Este... Otra cosa que te iba a decir, marico, ¿cómo es eso que los panas tuyos...? Yo sí me lo voy a decir. No, no, no. Llegaron y se querían ir. No entendí eso. Marico. No entendí. Sí, sí, porque ellos no entendí. Lo que te digo, que se prende a las 12, ellos ya estaban... Llegamos a las 9, marico. Estuvimos tres horas sentados y ellos estaban... Ay, marico, ¿qué la di? Esto es una discoteca. Vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, cálmate, vas al libro. Porque lo que te digo, no sé si en otros lados, pero en Venezuela, a partir de esa hora, bajan las luces, ponen música más activa y se prende la vaina. Y ya, como decís vos, los tragos van haciendo más efecto. Marico, yo pensé a dar dos vasos de... De... De botte con chinos. Ya me tuve que parar, marico, no podía estar sentado. Yo te vi muy activo, muy en tu zona. Marico, lo que pasa es que, ajá, llegáis a un sitio que vas a poner pura música de la que te gusta a vos. Vaya a estar aquí, de boda. Eso es así. Lo por es que yo descubrí la terraza ya terminando, tipo una, dos, que ya no tenemos que ir. Y ahí sí me la vacilé bastante. Marico, nosotros nos fuimos temprano. Claro, o sea, eso estaba aprendido todavía. Si había burda de gente, burda de bulla y burda de bebida. O sea, que si nos pegamos a un grupo, podemos decir, marico. Marico, ya yo el vodka ese me lo estaba viendo por goloso. Porque me quedas en la cara por cosita. La verga es que, marico, de ese vodka, el último no, pero el anterior estaba bueno. Porque no sé de dónde coño sacaste mierda. Marico, el pana mío, el enano ese que estaba, Jesús. Ajá. Se llevó con un mojito y me echó. Marico, ese estaba brutal. Y esa verga tenía una planta ahí de no sé qué verga. Eso es menta, ajá. Ahí estaba bueno. Después de que quedó la mata sola, que ya me había tomado el mojito ligado. Ya no tenía menta, ya no sabía, ya no sabía. Marico, me estaba viendo el vodka solo por goloso, por que me querían sacar obligado. Porque sabía mierda, el vodka solo es malo. Marico, el vodka solo lo hueven los rusos, más nadie. Y, marico, si me hizo efecto. Marico, yo. Yo sentí ya cuando estaba. Es que yo olí el vodka. O sea, yo no podía ver, pues yo olía algo que decía, verga. Si pudiera ver, no me lo bebiera, porque me dio de una vez ganas de vomitar. Sí, es que, marico, eso se bebe con refresco, con jugo. Eso es paligado. Con algo dulce. ¿Por qué creen que los coño te pusieron un vaso de limón? Para combinar. Marico, yo no sabía que eso era un huevito de vaso de limón y me lo mandé. Sí. Marico, nos diste cuenta, Javier. Marico, yo que iba a saber que no habían servido ahí al chinoto. No, marico, si el chinoto estaba ahí y ahí estaba el vaso. No sé, no lo pensé. No, dije, marico, a leguas te dabas cuenta que era limón solo. Discúlpame, pequé, no te... Vaya a partir toda la mesa, madre. Te diste un shot de limón. Me di un shotzazo de limón. No puedo beber, me tomo todo el limón para que usted no beba. Ve, señor Sab se suscribió, se nos siguió hace tres días y Jara el Cinco también. Ese Jara lo conocí. Sí, sí, es amigo mío y señor Sab, esa no es marico. Gracias, estamos creciendo. Claro, mano, lo que hay es que compartir el beta y ajá. Ellos como son amigos nuestros, de vos las quieren escucharnos hablar. ¡Huevo, la! Lo que hay que decir es así. Marico, nos va a venir baneando de Twitch. No, es que como esa empresa es gringa, son muy... Es una grosería, ajá. Son muy mamines. Muy marisco. ¿En qué caso hay un marisco ahí? O sea, ya dijimos muchas veces a marisco, a lo mejor si nos ve un marisco y nos reporta, nos dicen, ajá, estos coñes son xenófobos. Marisco, por ejemplo, Facebook últimamente está muy marisco. No se puede hacer nada. Sí, claro. Si a cada rato veo estado en WhatsApp de gente que bloquean en Facebook con el comentario y que dicen, no, había un meme muy bueno que decía, comenten esto. Y era negro HP no sirve. Y era una computadora HP de color negro. Marico, y de una baneado, 30 días. 30 días, ¡plah! O si no hiciera la segunda o tercera vez, te quitaban la cuenta, dale por ahí. Marico, a mí me banearon fue por un video que vi. Y yo dije, ese coño tiene que ser peruano. Y me banearon por 10 días. Por poner que era peruano. ¿Tiene que ese coño es peruano? No sé yo. ¡Madre mía! ¡Bla! Ahí ves, ¿eh? Eso fue en el 2020. Cuando estaba encerrado, no sabés. Pelando malicio. Marico, que esos 10 días me estaba muriendo porque no pude usar el Facebook. Y yo pude un marico por ser un polo. Yo por lo menos, por eso, en Facebook, yo comparto muchos memes, estáis claro. Hasta de humor negro, pero por compartir imágenes, hasta donde yo sé, a mí no me han baneado. No sé si banean por eso, sino por comentarios. Y yo voy a comentar un beta. Porque en Facebook, ajá, yo lo que voy a dejar reír. Los comento irónicos, sarcásticos. Y, perga, lo pienso mejor y lo borro. Por eso es que mucha gente se pasa a Twitter. En Twitter no hay tanta regulación de eso. Marico, si en Twitter hay hasta poco. Marico, pero en Twitter también puedes ver videos y fotos así como en Facebook. Claro, es parecido. Pero que a mí en Facebook me parece más amigable a la gente. Y, por ejemplo, ahí la persona repitea una foto. Ajá. Y ahí la gente le puede comentar. ¿A la foto de origen que repiteó? Pero tiene que repitear obligado, no es que compartir. ¿Es como compartir? Retweet. Retweet. Ajá. El famoso RT. RT. ¿Te acordás? Eso me recuerda al toque. Te di un toque en Facebook. Y que, perga, que toque. Este coño lo que me quiere es zumbar. Pero, la verdad, ese toque yo no sé para qué lo hicieron. Marico, eso es como la gente cagada que va a las historias de mujeres que si de primaria, que no voy a hacer rato, voy a que esta triplota y le empiezan a mandar corazones. Pero no le hablo. Ese es el toque de hoy en día, digo yo. O sea, el toque es el me encanta de ahorita, que es la coña pública. El me encanta discreto. Una historia y vuelve a decir, me encanta ahí, para que vea que está ahí activo. 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 Ajá. A ver si le interesa la merca. Tú sabes que la merca hay que exhibirla. Marico, eh... Las coñas de OnlyFans ahorita deben estar haciendo puertas, como no son. Hablando de eso... A ver que les salen. De exhibir mercancía. Marico, OnlyFans se volvió loco. Porque su principal fuente de ingreso... O sea, cambiaron las normas y reglamentos. Y la vaina es que ya no se puede subir contenido porno explícito a la página. Y no sé si tú sabes de qué viene esto. O sea, el origen de esto. Esa vaina es porque tú sabes que los pagos para OnlyFans se tienen... Ajá. Tienen que salir de algún lado y salen de los bancos, ¿verdad? Y ya como OnlyFans es una página tan grande... Eh... Mastercard y Visa. Que son las dos mayores compañías bancarias que todos tienen una... Por ahí se paga. Ajá. O sea, quien vos sea y pasa por ahí los cobras. No quieren que lo obliguen a esa página. A ese tipo de contenido. Porque hay el peligro, Marico, de que por lo menos una cuenta de OnlyFans tenga algún tipo de contenido ilegal. Por ejemplo, por una infantil. Eso puede pasar. Ah, claro, Marico. Porque hay tantas páginas en OnlyFans. Tantas cuentas que a lo mejor una... Sí. Una es de un psicópata y hace esa verga. O de fetiches de este... Que se ve en la DQE que es de aplastar cachorros con tacones y verga. Sí, en serio. Este... Y ajá, la marca de esas no quieren que se vincule. Si hay algún tipo de estos problemas. Entonces, hijo. Ven, papi. O... O quita ahí todo el porno. O vas revisando cuenta por cuenta que no haya nada ilegal. O te quito todo mi apoyo. No puedes hacerte transacciones con nada de Visa, nada de Mastercard. Marico, lo que pasa es que... Ah, ellos dijeron. Vamos a cerrar todos los pornos. Para no tener que revisar uno por uno. Pero, Marico, igual los dos pierden. Están perdiendo, sí. Porque si los coñones dicen que no. No, no vamos a cerrar nada. Igual. O sea, por los dos lados pierden. Si no le paran bola, pierden. Si le paran bola, que fue lo que hicieron, pierden igual. Yo creo que ya se ha peinado a la izquierda. ¿Apágarlo? Dale dos a la izquierda. No, no. Ah, ya el botón. A switch. Eso. ¿Aquí? No, el de la derecha. De derecha. Ah, dos a la izquierda. Izquierda. Uno. No, al revés. Otra vez. Eso no. No. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo de eso? Que los coños ya... Que van a ser nulos. O sea, no creo que mucha gente se vuelva a meter a OnlyFans. Y es que OnlyFans no nació, vos sabéis, para... No, 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 ni verga. Eso fluyó de repente. Claro, la gente vio... No, metemos porno y fuego. Va bien. Pero eso era para apoyar el creador de contenido. Por ejemplo, vos sos un pintor del centro, marico. Ajá. Tu trabajo principal es estar en el centro pintando gente. Pero llegáis a tu casa y publicáis tus obras en OnlyFans. Y los fanáticos tuyos, vos sos un artista famoso, pagan por tus obras únicas en esa página. Eso es lo que haces, pero esto es para el porno. ¿Me entiendes? Marico, pero ¿será que esos coños... O sea, alguien intentó hacer porno y... No sé, ¿cómo te explico? O sea, como que fue... Vamos a probar, a ver qué sale. Algo así. Pero no los que hicieron la página, sino un usuario. Ajá, los usuarios. Le fueron sacando ahí y... Y los coños vieron como que... Marico, si te acordás de OnlyFans, eso fue surgiendo poquito a poco. Y que síganme en mi OnlyFans, ¿te acordás del meme? Bueno, así fue como fue surgiendo, marico. Aló. Si querés ir. Aló. Hablame, me. A ti, a bien. A ti, a bien. A ti, a bien. Voy a volver a poner esto ahí. Y volvemos al aire. Bueno. OnlyFans, no creo... Ajá. Va a caer muchísimo en sus acciones, pero no creo que vaya a ser rara. Porque aún todavía se puede subir con... O sea, voz de esnudo, ¿me entendéis? Pero no porno explícito de que hay coñas metiendo CD o coñas masturbándose. Sino... Una pura foto en pelota. Exacto. Lo que se llama como más artístico. Y ya mucha gente, bueno, está haciendo el salto de otras páginas. O creando sus propias páginas. Yo vi la noticia de un rapero famoso. No sé si la leíste. Que en apoyo de Aisto, creó su propia página para estos contenidos. ¿Cómo se llama? Déjame, vamos a buscarlo. No me acuerdo bien. Eh... Es que te voy a decir algo. Yo no me metería... Ni cerca estuve de... De indagar en un OnlyFans. De nada. Así que no es el coñazo en una memoria de una página. No es una porno y es gratis. Y ya. Claro que en OnlyFans la verga es apoyar a ti. Y ya, y si queréis conocer a alguien, me ha dicho un Tinder y ya. Desde el Sanzo ahí. Y ahí cualquier verga pescada. Raperos crea página. Cinco alternativas a OnlyFans. Las cuentas de famosos de OnlyFans que más dinero generen. Ah, no sale, Marito. Era un rapero famosito. No sé si... Pero qué, gringo. Gringo, era gringo. No sé, Marito. Chao. Bueno. Después buscamos la noticia. Pero ya el coño ahorita... O sea, está en eso ahorita. Sí, está en eso. Claro que supongo que va a querer crear esa página para que todo el mundo de una vez se meta. Y ahora el dinero pasa a través de él. ¿Para qué, gringo? Puede ser, Marito. Es un... O sea, no está mal. Porque, marico, la industria del porno mueve un poco de reales. Digo yo. Sí. Sí, claro. O sea, nos metemos en OnlyFans ahorita y ya no hay coña... No, eso en octubre es que empiezan esas normas. ¿Vos sabés para que la gente se vaya buscando? Marico, ese OnlyFans se hizo de moda el año pasado, ¿verdad? No, marico, hace como 2 o 3 años. 2019. ¿Sí? Claro. Yo tengo una amiga que esté metida en sabroso, pero ni idea cómo le va. Ve, por lo menos, tengo una amiga. Entonces, en vez de ver porno, la apoyáis. Por ejemplo. Y que no veáis su porno, sino que la apoyáis. Y la veo, eh. O sea, si queréis. Sin videos y sin porno. Si queréis, si queréis, no. La apoyáis de varias formas. La conocéis de atrás, la conocéis de atrás. No. Ah, bueno. Ahí la podré conocer. Ahora, pero por fotos y videos. O sea, le digo, hey, mira. Si seguimos, le jodé. Yo voy a apoyar ese video. Bueno, marico. Entonces, ya están sufriendo. No están sufriendo. Están tomando más reconocimiento otras páginas que hacen lo mismo, pero que van a seguir activas en ese sistema. Y ahí yo veo, o sea, hasta el Cari Visa, yo no sé por qué no aceptan eso. Sí, lo que te digo, o sea, yo sé que son bancos multimillonarios, pero el porno huevo un poco es real, ¿entendés? Ahí pudiera enlucrarse incluso más o hacer algún algoritmo, porque el porno huevo también pasó por eso. No sé si vos estabas en la noticia de que van a cerrar porno huevo, van a cerrar la página del porno huevo. Por eso mismo, porque podías encontrar contenido muy loco. Por ejemplo, el carrito. Gente teniendo sexo con animales, vergas locas, prolapso. Pero ajá, todo eso se arregla con algoritmos, como YouTube. Por ejemplo, YouTube tiene un algoritmo que es que ciertos anuncios no aparecen en los canales de esta gente. Por ejemplo, gente que dé mala fama a la imagen. Vos soy McDonald's, no voy a poner tu anuncio, el algoritmo no va a poner tu anuncio. Tengo un video que hable de vómito, de huevo, nada de eso. Marico, yo digo que, por ejemplo, esa gente que, por ejemplo, las coñas que quieren que un perro se las coja. Ajá. Marico, yo digo que eso tienen que vender, un verguero. Claro, hay fetiches para todo el mundo. Lo más hay coños que les gusten ver eso. Por ejemplo, como lo de los pies, está ahí claro. Ah, eso te iba a decir, los fetiches más comunes, pie. En Olifán se vendían. ¿Se venden pie? Se venden todavía. Pie. Marico, y que hay mercado para toda verga. Pie feo, pie bonito, pie de hombre. Pie de atleta, pie sin un dedo. Pie peludo. ¿En serio, marico? Cada loco con su tel. Eso es de loco. No, ajá, lo fetiche es una verga personal que no se comparte, pues. Que vos en tu intimidad, ajá, a lo mejor, yo me estoy volando aquí y a lo que te veis. Retiro lo dicho. Me clavo sin topada viendo patas. Sino que es un fetiche de cada quien. Claro. O sea, yo respeto eso. Siempre y cuando el fetiche no es una verga loca. De violar o algo así. Pero si está ahí en tu libertad vos y tu pareja al hacerse y te apoya, O sea, que siga subiendo por. Me voy a la marico porque que hay gente que me imagino que le gusta no sé, vender su cuerpo. Vender fotos. Se podría decir que OnlyFans es como la Playboy del siglo XXI. O sea. Del año 2021. Marico. Verga, yo. Si yo pudiera, marico, lo hiciera. Me tirara la coñazo. Pero, o sea, ahorita no creo que haga un OnlyFans, marico, y vaya a vender. Y de paso que lo van a quitar. Claro, si fuera un coño, marico, vos a ver. Cuadrado, verga, así, pues. Un corte bien, marico, yo sí lo haría bueno. Hacer actor por. Porque eso no es ser actor por. O sea, es tu página y vos llamáis a una coña, ¿eh? ¿Querés ir a grabar conmigo? Y... ¿Querés? Y sí, y... Vender fotos y videos. Relajado. De hecho. No tengo pego con eso. Vamos a ver. ¿Cuánto ingresa en suerte? Porque bueno, OnlyFans, puede variar los precios de tu suscripción. Porque va por suscripción. Y yo por lo menos me he metido a indagar y la más cara que sí, 20 dólares un mes. O sea, pagué 20 dólares y tenía acceso al contenido de Javier. Ajá, por un mes. Por un mes. Una sola persona, hasta ya. Y ya en ese contenido ya hay de todo. Está todo, ¿verdad? Fotos, videos, todo a ver. Hasta hay un chat personal y la... Por lo menos en esta página, de la revista de Semana. Dice que la suma depende de la cantidad de usuarios suscritos de bolas. Pero si la actriz Bella Thorne ganó más de 2 millones en menos de una semana. Pero es una actriz famosa. Pero claro, si tú te patrocinas bien, haces bien tu marketing, por lo menos en Twitter hay un verguero de esta gente. Este... Dice, ¿suscríbete hoy? No, esto es de la página esta. El crecimiento de OnlyFans durante la pandemia. Claro, la pandemia afecta porque la gente está encerrada y ya no se cuca como loca. Ha sido tal que el número de creadores en su plataforma se ha multiplicado. Pasándolo de 60.000 y hasta 70.000. En los pagos de OnlyFans establece tarifas mínimas. El precio mínimo de suscripción son 5 dólares al mes. 4.99. Y el máximo son 50 dólares, vio. O sea, tú... Ahí... Te metiste en una página de Facebook. No sé, buscaste en Facebook. Fetiche de gordos. Y te publicitaste ahí. Marito, y pones ahí tu precio. A 49 dólares. Marito, y te metes un pogrito. Marito, pero... Ahí en OnlyFans uno puede ir grabando, por ejemplo, vos cubriendo con una página. Sí se puede. O sea, un video de porno. Actualmente sí se puede. Ya en octubre, no. Ya en octubre tendrías que estar tú solo de nuevo y ya. Así. Nomás. O sea, podríamos meter este podcast ahí y por el tarde no. Y ya. Y ya. Ni echándonos unas cucas ni nada. Porque eso se considera como porno. Y eso también tiene que ver con... En los medios anteriores, marico. En las revistas, lo que te decía Playboy. Playboy tenía una competencia. Que no me acuerdo cómo coño la madre se llama. Pero que era la misma verga. Pero que no se veían los genitales de las coñas ni de los coños. Para que fuera más soft. Porque le hicieron la misma. No, los senos sí. Pero no la va bien. Censurado. Con la pierna cerrada, vos sabés. Tipo sexy. Pero no pornográfica. Y es la misma porquería. A mí me parece. Pero eso vende, marico. Vendía. Vendía. No sé quién. El que compre eso ahorita no sé si era coleccionista. Ah, por eso era la famosa revista de Playboy. Que todavía deben existir. Sí. Porque, ajá, Playboy. Digamos que vos soy una coña. Y te estáis buscando una vida en esa... En esa vaina, vos decís, no, yo fui conejita Playboy. En tu currículo. Currículo en porno. Me gusta por el culo, fui conejita Playboy. Y ya. Y ya. Marico, lo máximo que yo se podía ver en esa revista eran... Vena. Y ya. Marada. Yo me acuerdo. Y publicidad. Publicidad que jode. Y publicidad que jode. De moto, de reloj. Ese era el famoso viejo que vivía en una mansión con un verguero deportado. Y que a cada rato tenía coñas nuevas. Ese viejo todavía está vivo. No creo. Debe estar supermoto. Pero mucha gente critica a la gente que hace OnlyFans. O sea, tú dices que si tú tuvieras la oportunidad lo hicieras. Si estuvieras super buen ardo y veras. Pero mucha gente como que está picada. Porque, ay, no. Yo trabajo atendiendo gente en una farmacia. Y no gano lo que ganas vos. Porque mostrais tus tetas. Porque culiás. Y ya. Marico, y eso no me parece. Porque eso es un trabajo igual. Eso es como el debate. De que en España. Siempre es en España, marica. En España. Un doctor gana un millón de euros. Y Cristiano Ronaldo gana 21 mil millones de euros. Marico. Disculpame que te diga. Pero es un trabajo distinto. Comparate tú. Con otro hijo de puta doctor. Y a Cristiano lo comparas con Messi. ¿Me entendés? Por ejemplo. Vos sos especialista en neurología. No sé. Y operaste una operación imposible. Ah, marico. Te conocen mucho en el ámbito médico. Vos vayas a ganar más. Pero el bicho gana más que vos. Pero, o sea. Yo no te conozco. Yo conozco al bicho. ¿Me entendés? Y el bicho lo conoce todo el mundo. A vos te conoces gente culta. O gente en ese ámbito. Pero no a nivel de él. Claro. O sea. Y por ahí se puede dejar llevar. Lamborghini no te va a llamar. Ey, ¿quieres hacer una publicidad montando un Lamborghini? Así. Y llegas a una operación. Y de la cabeza sacas un Lamborghini. No creo. Claro. ¿Quieren un... Ajá. Algo que venda, marico. Algo que venda. Si venga Cristiano. En una hamburgene así. Me imagino que... Que ese es la hamburgene ese. Por ejemplo. Cuando lo de Cristiano quiso lo de la Coca-Cola, marico. Y la Coca-Cola fue para... ¿Sabes qué fue lo divertido? Que el agua fue para arriba. Las acciones del agua. Y Coca-Cola vende agua. Al otro día. A mí... Ajá. Al otro día. Al otro día. No. Ni siquiera al otro día. Ahí mismo. A las horas. Marico Cristiano. Imagínate. Marico. Ni influyente en el mundo. Y el agua. También la hace Coca-Cola. No sé si va a ir por ahí. Y... Nevada. Atrás. Y pequeño dice. Hecho por Coca-Cola. No. No me fijas. Bueno. Hay algunas aguas. La mayoría que venden. Mineral. Atrás. Se fija en la etiqueta. Hice Coca-Cola. Hecho en Coca-Cola. Marico. Yo creo que Cristiano se ve un refresco ahorita. Y... No es nada. Es que no bebe refresco. Claro. ¿Ese come cuántos años tiene? Marico. De... Treinta y... Cinco. Treinta y cuatro. Marico. Y le ve su forma física y está... De veinte. Es una brega, lo que está mejor que yo. Y tengo veinte años. Ah, y la brega es que él tiene una dieta súper estricta. Y es muy competitivo. Eso es algo que tienen todos los deportistas de alto nivel. Competitividad, Marico. Marico, este... Yo he escuchado eso también. Que hay gente que critica a los OnlyFans. Por lo menos yo... No tengo apego con generar dinero con lo que sea. Contrante no puede indicar a nadie, Marico. Bueno. Sea de vender votos, lo que sea. Tal vez no puede ir a nadie, Marico. Y que hay plata. No puede irse. Claro. O sea... Yo digo... Si lo tuyo no me afecta a mí, coño, vergatario. Seguís ganando tus cobres. Que ajá. Si yo estoy trabajando en una farmacia, teniendo gente. Algo estaré haciendo mal porque no gano los mismos cobres que vos. A lo mejor me paso yo para allá. Pero nada gano yo envidiando lo tuyo yo. Y queriendo hacer... Ah, ojalá se le caiga la página. Y todo eso. Claro. Más que todo las coñas. Si quieres meterse un poco, Marico. No le envidia. Porque la envidia va mucho en que sea mala. Me dan ganas de llegar a tu nivel. Pero los celos, sí. No sé si hay una diferencia. Pero yo pienso que hay una diferencia. Y ajá. Las coñas esas que hay... Por ejemplo, son niñas de papi y mami que se meten a eso por no trabajar. Yo quería preguntarte, Marico. ¿Vos qué pensás que educación tuvo que tener esa persona para llegar a eso? O sea, ¿cualquier persona educada lo haría? ¿O vos decís que eso lo hace pura gente así salida, extrovertida o puta? O no tiene esa opinión. Yo tengo esa opinión. Marico, yo lo creo. O sea, yo lo que me... A mí lo que me da cobre es la coña de papi y mami. Si es de papi y mami y tiene cobre. Yo creo que lo hace más porque es el mundo. Y la gente, por ejemplo, que tú tienes oportunidad de trabajar... No, de DJ. Pero que nadie más pobre haciendo futbolismo. ¿Eso es una cuestión de educación? ¿O qué preferís? ¿El DJ o... Yo trabajaré en tromba. ¿Por qué es tu sueño? Porque es algo que me gusta. Y de noche te ponen un antifaz de banda y te des vestir todo. Y ya serían dos ingresos. Ah, claro. Y eso es bueno. Yo digo que, ajá, como la sociedad es capitalista. Vos donde te den cobre, tenés que ir. Lo que pasa es que, marico, eso aquí vos decís como en Venezuela, marico. Venezuela es muy íntimo. Al mes sigues para otro país, ese es cual quiere verla. O sea, debería ser normalizado. Lo que pasa es que aquí, marico, no están preparados para esta conversación. Vio, oye, que el porno ha estado desde siempre. Si en el barroco vos veis a las musas de Venus, que son unas coñas desnudas. Martito, ¿te podías imaginar cuatro o cinco indios al lado de una fogata echándose una cuca? Algo así. Me imagino yo. O sea, eso ha existido desde siempre. Y que la gente intenta ocultarlo. O ver hacia otro lado. Dicen, no, eso es malo, impuro. No me parece. Es algo con lo que hay que convivir porque al final son los instintos naturales de uno. Eso es como lo de las feministas. Ajá. Esa verga aquí, marico. Sí se ve, pero tampoco. No tiene impacto. Por así decirlo. Porque yo pensé que no había gente en Venezuela como la que vimos en el house. Y sí hay, gente íntima. Gente que no pareciera que es de esta cultura. Que parece inmigrante, español, gringo. Sí. Y yo dije a la verga. Me gustaría hablar. O sea, no podía porque coño, es un adicto y no es para filosofiar. Marico, yo creo que... Me gustaría hablar con esa gente, pues. Yo creo que eso es más, marico, de un grupo que todo el mundo se conoce. Así. Lo veo más porque... Sí, pues lo de la taca y la gomora. Sí. Marico, es que... Hablarte claro, Javier. Marico, yo... La misma gente que veía las convenciones, las vi allá, marico. Quedó mal. Había un coño que tenía de pelo largo, no sé si te diste cuenta, que tenía bigote. Había un poco. Pero que iba con la camisa aquí rajada, gris. No, el otro. Que estaba de camisa. Ajá. Marico, ese cuando estudiaba en el colegio. ¿Se veía pan? Sí, era un coño normal. Iba para las convenciones anime y era un coño normal. Ay, pues, y ahora lo veo con el pelo largo, bigote. Parece, vos sabés. Parece Luisito Comunica. Yo lo vi y dije, no, Luisito Comunica. O sea, que Luisito Comunica andaba por aquí. Que ya ahorita subió un video estando en México. Ese marito como que se teletransporta. Allá, marico, yo creo que eso es como un grupo, pues. ¿Y vos creés? Un pequeño grupo que sale algo, o sea, Esas son más reuniones de ellos, las salidas de ellos. Así, fiestas así. ¿Y vos creés que ese grupo debería ser más frecuente? O sea, ver más personas de ese ámbito. Porque vos salís a la calle y veis gente de la rapastrosa, o más de otro nivel, pues. Marico, es que yo, 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 marico, de ninguna. O sea, ninguna, por ejemplo, con las coñas que hay de estar, Yo la llevo para una fiesta esa, marico. Yo no se la hago así. Exacto. Es una cuestión de cultura y de educación. Que quiero dar la educación. Y panas míos también, que sé que los maricos van para allá. Maricos no, no, no. Te van a sacar. Sí, claro, marico. O sea, yo digo que hay que hacer como... Venezuela está estancada. Eso todo el mundo lo sabe. Nivel económico, sociocultural, todo. Claro, se estanca la economía, se estanca todo lo demás. Pienso yo. Y a nivel social, yo digo que nos falta mucho. Y lo que vi ahí, me gustó bastante. O sea, esa gente... Nosotros nos volteamos. Esa gente no es común. Lo sentiste, ¿verdad? Nos fuimos todos de la mesa, con las botellas, los bolsos solos. Volvimos y estaba todo, marico. Yo digo, a la verga. ¿Qué? Me fui para Canadá. Maricón, sí. Está ahí claro. Me sentí muy bien. O sea, me sentí recibido. Y ajá, la gente era un poco rara. Pero yo bailaba raro. Pero yo intercambio eso por todo lo bueno que trae. Y primera vez, marico. O vaya a una discoteca aquí, Javier, y de ahí el bolso y no está. O una botella. O estáis bailando y ya no está en la cartera. Así. Y a ella no pasa eso, marico. ¿Sí me entiendes? Claro. Es gente... Se veía gente muy bien, muy educada, muy culta. Así. Y yo no sé si nosotros somos extraños, por ser así. O es que los de afuera son extraños porque nosotros no somos así. No, marico. Lo que pasa es que nosotros somos como que todo terreno. O sea, en todos los grupos, marico, estamos bien. No nos sentimos mal. Hasta con los malandros, con lo que sea, marico. ¿No estoy claro? Yo no sé si fue por nuestra educación porque, ajá, estudiamos en Lucila Palacio, preescolar, primaria, o sea, todos juntos. Pero yo no sé en qué momento es que uno se encanta a ser de bajo estatus cultural y otros de alto estatus. Supongo que es la influencia que uno tiene en la casa porque si todos fuimos al mismo colegio y muchos fueron por lados distintos, supongo que es la cultura. Marico, es que hay gente que se deja influenciar demasiado por sus padres, la situación del país, marico, ¿sí me entiendes? Entonces buscan lo mejor para ellos, a pesar de la situación y todo. Marico, lo por eso es que mucha gente dice, quiero que cambie de será, pero esos mismos maritos son los que roban la cartera en la fiesta, por ejemplo. Y la gente así, marico, por ejemplo, en una fiesta de esas no se va a sentir bien, se va a sentir como que verga, la gente es rara, ¿sí me entiendes? Sí, se va a sentir mal, se va a sentir fuera a poco. Y nosotros no somos los únicos, porque nosotros no somos de ese mundo nada más. Marico, somos de todo, a todos le metemos. Y entonces llegamos allá, por lo menos vos, marico, me estáis diciendo, marico, me sentí bien, algo diferente, gente diferente, ahí claro. O sea, yo de Venezuela tenía la impresión de que todos los marditos eran iguales. Eran unos marditos, ¿vos sabés? Todo el mundo buscaba... ¿Unos tuquis? Sí, para su conveniencia. Claro. Y es que eso es lo que uno, ni siquiera en Venezuela, en Latinoamérica, que dicen, por lo menos en Venezuela dicen la viveza, pero en Latinoamérica, la gente vos pensás que son unos marditos, ¿me entiendes? Y me vas a disculpar, porque es la cultura, que no te jodan, e intentar joder para vos estar bien. Es así, marico, y ya nos toca vivir con esa barra. Marico, pues esa gente, te juro que si yo digo, ay, perdí el teléfono, se encuentran. Marico sale en Instagram, se perdió tal teléfono, y lo encuentran. Así, marico, y eso me gusta mucho, lo que dijiste, que como nosotros somos para allá y para acá, vamos para todos lados, marico, me gusta mucho porque siento que nuestro espectro de división es muy amplio. O sea, podemos definir, vos vas a ir por la calle a una persona y decís, a ver, este mardito es este tipo de personas, iría para este tipo de fiestas, y si yo le digo esto, haría esto, ¿cierto? Y por eso mucha gente dice que hay que viajar, para conocer otros puntos de vista. Sí, sí, y eso es, ¿sabes qué, Javier? Me contenta mucho que me diga esa ver a marico porque vos soy muy antisocial. Sí soy, sí soy. Yo pensé que vos, que ibas a triplicar en vergueros ahí, porque, m***, te empujaron y pues el c*** es raro. ¡Pla! ¿Vamos a ver el c*** isa? Pero una vez, me sentí tentado, pero es que yo vi a la gente tan chill, que yo dije, no, a ver, no. Marico, no había. Yo vi a la gente tan disfrutón, que dije, no, pues así. Y las carteras por allá, la botella por allá, se las hago. Y una de las mías, tío, 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 la cartera mía está chill. Y la botella de boda, que está full, nadie se la bebió, nadie se la llevó pa'l c***. En otro disco, marico, te roban de una de las. Claro. Es ahí lo que sigue. Y es que vos ves muchos videos también, que rotan, que veías c*** en el disco con unas armas echando tiros al aire. Marico, si yo veo esa verga, hago dos cosas. Una, o me voy, o dos, le quito el arma y le caigo c*** así, me matan. ¿Por qué no me parece? Claro, marico, que este mundo que... Y me sorprende. En este país. Porque todo eso, o sea, vos estás aquí chileando con la gente extraña, que te parece extraña, porque no lo veis todo el día, no lo digo mal, sino porque son tan buena gente que te parece extraña. Y a la esquina están cayéndose a tiros. Ahí, claro. Que muy es, o sea, es como si hubiera una pared aquí. Que vayan tan locas. Y aquí había unas personas y aquí hay otro tipo de personas. Y todo en el mismo cuadrado. Marico, o sea, me dio mucho que pensar. Me puse frío. Es que hay gente así, Javier. Aquí hay gente todavía que es como que más basada, como decimos. Más cool. Dice David, dice David. Ajá. Así. Y eso me gusta bastante. O sea, me da un atisbo de esperanza de que, coño, el venezolano, o sea, si todos llegan a ser así, ese tipo de educación, ese tipo de cultura, coño, Venezuela puede salir para adelante. Lo malo es que seguramente vos va a ir para allá. La semana que viene y hay un 10% porque todos los demás se fueron del país. Entonces, lo bueno se va, lo malo se queda. Y malo con malo, súper malo, marico. Con el gobierno te apoya lo malo. Ahorita llega un 6PC, parte la puerta ahí. No llega por 7PC. Lo habéis visto en ese video, maravilla. Bueno. El de FBI, Open the Door. Que llegan todos por arriba y parten todo. Marí la 6PC. Y eso lo hacen raca raca. Y eso lo hacen mucho en Estados Unidos. Este troll. Que pasa la dirección de un streamer. Y llegan a fuerzas especiales. Y le parten la jeta al streamer. Y después dicen, no, falta el arma, falta el arma. ¿Y el coño ahí? El coño, todo coño ansiado. Marico, por eso lo penan. O sea, al coño que hizo la llamada lo rastrean y se le llevan preso. Una verga no va a pasar aquí en mucho tiempo, digo yo. ¿Qué marico? ¿Qué guía? Me gustó mucho el capítulo, la verdad. No, me gustaría hablar más de la educación y los ámbitos sociales. Se pone muy largo el stream y ladilloso. Mañana otro día, pa. Sí, dale, mami. Bueno, nos despedimos acá. Muchas gracias por estar con nosotros. A nuestro público espectador. Y a todos los que nos han seguido hasta ahora. Besitos. Espero que sigan con nosotros en otras transmisiones. Gracias. No voy a ser tu mariquera del corazón. ¡Gracias!